Detrás de las paredes El muro de mis días Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras A mí Apenas perceptibles Escucho tus palabras Se acercan las bandas de rock and roll Y sacuden un poco Las paredes gastadas Y siento las preguntas de tu voz Y rasguña las piedras 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 Por fin vio tus ojos Te lloran desde el fondo Y empieza a amarte con toda mi piel Fiscamos a abrazarte y ensangrar las manos Pero que libres vamos a crecer Y rasguya las piedras, y rasguya las piedras Y rasguya las piedras Hasta aquí, hasta aquí Y rasguya las piedras, y rasguya las piedras Y rasguya las piedras Hasta aquí ¡Gracias! ¡Gracias!